Las playas de Barbatella esperan a los visitantes que quieran disfrutar del sol y el mar durante la Semana Santa. Y es que a partir de este fin de semana ya estarán disponibles los servicios mínimos de playas. Y a partir del 18 de abril, jueves santo, se pondrán en marcha los servicios de enfermería, salvamento y socorrismo. Estos servicios que se prestarán también cada fin de semana hasta la llegada del mes de junio. El delegado de Presidencia, Javier Rodríguez, ha afirmado que realizar la apertura de playas en el mes de abril es algo inédito en la localidad. La primera vez que en el Ayuntamiento de Barbate y en nuestro pueblo de Barbate y en la pedanía de Zara de los Atunes y en la de Zara de los Atunes se empieza el montaje en el mes de abril. Es decir, nunca antes se había comenzado antes lo que es el montaje de la temporada al respecto tanto en Zara como en Barbate y los diferentes servicios que ahora voy a describir. Es decir, como podéis ver, podéis observar, estamos montando todos y cada uno de los servicios básicos para el disfrute de nuestros vecinos, de nuestros turistas y de nuestros visitantes. Esto viene también demandado por todos y cada uno de los hosteleros que siempre nos han demandado y nos han descrito de que si tenemos que vivir y tenemos que desestornizar lo que es la temporada del verano, pues tenemos que vivir también y tenemos que intentar de ayudar por parte del Ayuntamiento y ese ha sido uno de los objetivos fundamentales y que a día de hoy es una realidad. Por otra parte, el Ayuntamiento Barbateño ha recibido una subvención de unos 90.000 euros en materia de accesibilidad. El alcalde Miguel Molina ha explicado las nuevas infraestructuras que se instalarán para personas con movilidad reducida en la playa del Carmen de Barbate. Va a haber unos módulos adaptados para las personas con discapacidad. Vamos a tener las pasarelas adaptadas, mucho más largas todavía que esta, porque esta la hemos sacado con recursos propios, pero vamos a tener con la subvención, vamos a tener unas pasarelas que prácticamente van a llegar al agua, junto con el esfuerzo del personal para luego facilitar la entrada a las personas con discapacidad también para que se puedan bañar. Con este tipo de inversiones propias y subvenciones de otras entidades, el consistorio barbateño espera seguir manteniendo el honor de que la playa del Carmen sea la playa más accesible de España. Con este tipo de inversiones propias y subvenciones de la playa más accesible de España.